Porque Barbie, Barbie, pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te mostaste en la jeepette y no tenía panty So no te engañes, que es imposible, que no me extrañes Yo no estoy este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de loco el boto, conmigo la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla, no quiero otra Dale la que sabe sacarla, mi pines pa' rescatarla Yo sé que al final, a mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami que a la rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado Tengo la fecha escrita en el calendario Tengo la fecha escrita en el calendario